Hola habitantes de internet, bienvenidos a un nuevo video. Si estás buscando el significado de soñar con Papa Noel, has llegado al lugar correcto. Ya que hoy te diré qué significa soñar con Santa Claus dependiendo el contexto del sueño. Listo, aquí vamos. De manera general, los sueños que involucran a Santa Claus suelen estar relacionados con emociones de felicidad, generosidad y aprecio. Estos sueños pueden evocar una sensación de nostalgia por la infancia, recordando la magia y la emoción que suele acompañar a la figura de Santa Claus durante la temporada navideña. Asimismo, este tipo de ensoñación puede actuar como un recordatorio de la importancia de practicar la amabilidad, la generosidad y tener consideración por los demás, ya que Santa Claus es reconocido por su espíritu de dar. En contraste, el hecho de soñar con Santa Claus en su trineo, pero sin que éste llegue a tu hogar, posiblemente esté señalando la percepción de sentirte excluido o ajeno a algo de relevancia. Esta experiencia onírica puede reflejar la presencia de expectativas no realizadas o deseos insatisfechos en ese momento. En última instancia, el sueño podría servir como una sugerencia para examinar tus emociones en relación con la inclusión y las metas no alcanzadas en tu vida. Por lo general, tener un sueño en el que Santa Claus te obsequia numerosos regalos es una experiencia que denota positividad, ya que simboliza alegría, felicidad y gratitud. Este tipo de sueño puede reflejar un anhelo de vivir momentos felices y ser recompensado en tu vida. Además, puede servir como un recordatorio de la relevancia de expresar agradecimiento por las bendiciones y recompensas que has recibido. Cuando sueñas que te conviertes en Santa Claus, esto posiblemente refleje tu anhelo de ejercer la generosidad, brindar alegría a las personas y compartir esa felicidad con los demás. Este sueño podría ser una expresión de tu propia inclinación hacia la generosidad y el deseo de hacer el bien a los demás. Si en tu sueño observas que un conocido se transforma en Santa Claus, es posible que estés relacionando a esa persona con la generosidad y la amabilidad. Es probable que este conocido te haya brindado ayuda o haya tenido un efecto positivo en tu vida, lo que lleva a tu mente a representarlo como Santa Claus. Esta experiencia onírica podría resaltar la importancia de las cualidades generosas dentro de esa relación. Por último, en el caso de soñar que Santa Claus ingresa a tu hogar y se lleva los obsequios, este sueño puede resultar perturbador y apuntar hacia posibles sentimientos de pérdida, inquietudes relacionadas con la decepción o inseguridades vinculadas a la entrega de regalos y las expectativas. También podría indicar preocupaciones acerca de perder algo valioso en tu vida. Esta experiencia onírica brinda la ocasión de reflexionar sobre tus emociones en relación con las expectativas, el consumismo y la época festiva. Y esto fue ¿Qué significa soñar con Santa Claus? Si te gustó el video da like y suscríbete al canal. Yo soy Sky y recuerda, disfrutar de la Navidad es bueno, pero compartirla con los demás es aún mejor.